Estamos con Marco Polo Reyes. Polo, la gente está esperando ya de ti gracias a las actuaciones que nos has dado, excelentes peleas y algo más. Van a ver esto en México, obviamente es lo que tú quieres. Sí, yo muy agradecido con toda la gente por el apoyo, gracias a ustedes también por el seguimiento. Pues comprometido ahora a seguir con ese estándar que se ha presentado en las peleas, desde entregarnos al 100%, de tratar de hacer las cosas lo mejor posibles y tratar de finalizar también este combate. No sé cómo van a presentarse las cosas, pero de lo que sí estoy seguro es que yo voy a subirme a ver todo. Sabemos que no estás comprometido a dar cierto tipo de pelea, cierto tipo de combate, por más que sea tu estilo. Sin embargo, tu última pelea fue una de las mejores del año. Entonces la gente realmente está esperando ese tipo, ese tipo de acción. ¿Cómo lo enfrentas tú? ¿Cómo lo tomas tú? No, pues simplemente lo que quiero es dar mi mejor, hacer mi mejor performance, tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda esta vez. Pues danos ese tipo de peleas así, que le quedan a la gente con ese sabor de boca que es lo que hasta ahora nos ha dado la oportunidad de seguir aquí, y es lo que quiero. Háblanos de tu entrenamiento. Pelear en la Ciudad de México no es algo nuevo para ti. Vuelves de hecho con UFC aquí a la Ciudad de México. ¿Cómo fue esta vez tu campo? Bueno, seis semanas de trabajo para aclimatarnos, acostumbrarnos a la altitud, a todo lo que puede presentar, pelear en la Ciudad de México. Y ya nada más esperando el momento. Último trabajo en el corte de peso, pero muy contento de estar aquí. Siempre es muy bonito pelear en casa. El apoyo siempre es primordial para uno como atleta, hacer las cosas. Finalmente, un comentario sobre la final de Ultimate Fire in Latinoamérica de este año. Tú viviste ya la experiencia y esta vez nuevamente tenemos a un peruano contra un mexicano que conoces bien a alguien cercano. ¿Cómo ves la final? La final es de dos peleadores que son muy fuertes los dos, tienen muchísimo cardio, mucho corazón y representan dignamente a su país. Por un lado Perú con Claudio Pueyes y acá por nuestro lado, en el lado mexicano, Martín Bravo, que es un peleador que yo siempre lo he conocido por su entrega, por su garra. Y es un peleador que seguramente no se va a bajar de esa jaula sin haber dejado ahí todo su ser, ahí toda su alma, va a pelear con todo. Igual, Pueyes, yo sé que va a ser lo mismo. Pueblo Toro Reyes.